Qué enfermo mental Te dijo Q2s y le llamas enfermo, ¿por qué eres así? ¿Qué? ¿Eres eso? Pero creo que el Sion me metió la Q ¿Por qué se meten con el mismo bebé pudiendo meterse con el Will Princess? Está peor en todos los aspectos A ver, no me doy que invadir un Elise, pero la gente está loca La chica de atrás parece Miley Cyrus, ¿sí? A que se parece un montón ¿Te imaginas que eso no lo dijo crónicamente? No, pero en plan, se parece un huevo, ¿es verdad? ¿Qué pasa? En plan, Hannah Montana se parece un huevo a Miley Cyrus No puede tirarla, ¿eh? Morir, 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 está muerto Debería de morir ¿Quién? Ah, vale En plan, ¿por qué estoy solo aquí? Ah, ¿por qué no me...? ¿Por qué estoy solo aquí? Bien, ok, una felicidad, una felicidad No, yo creo que se mueve Pero, ¿por qué? ¿Por qué me sonaron tanto? ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, nice Let's go, nice No creo que la matemos, pero sí que le metamos ¡Uy, la matamos! Hicieron mierda, carajo No sé qué hace el este No hacemos mierda Nadie escuchó ¿Cómo llevas una hora de stream? Eh, pues 20 minutos de partida, 40 de cola Estamos stompeando duro Deberíamos ganar esta partida Voy 3-1-2 ¿Tú crees que en dos días tocamos master? ¿Cuánto le pete dan? Como 27 En plan, la cuenta está bajada por inactividad No por malo Nada, si no, la cuenta estaba bien No debía haberla dejado abandonada Pero es que no tenía ganas de jugar a Lord Norman Sin más Pogaba PVE y ese tipo de cosas Estoy como retocado como para hacer un trade de algo Bueno, sé para qué te lo comento Si no, no eres botlane La costumbre, sin más Estoy en el Aldo, eh, te aviso Uy, se lo cargó Nice Nice porque ahora tengo el Aldo red gratis Ahora voy, ahora voy Estoy a punto de robar el red Voy Hago tiempo, ¿eh? No, 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 no No podía hacerlo ¿Gratis? Me puedo dar bien, nice De puta madre Es raro porque si el Aldo le hubiera dado por meter el golpe fuerte Me lo hacía Hay veces que como que le apetece Y veces que no No, además Es que no están sacando nada de un bot No, no sé No sé, no sé qué hacen No sé qué hacen la list Es raro No sé Es como si fuera autofill Pon la canción de inicio de Hannah Montana La de The best of 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 Me da miedo que Disney Metí en el stream Igual ya me jodería Molestarse Molestarse tanto Por no gankearle Cuando están ganando la botlane Es tan tilteada Bueno, no creo que sea No, no creo que sea SEO Es imposible Solo estaría 40-0 ahorita No, pero además no estaría flameando Sí, sí No estaría flameando Se habría dado cuenta De que he pillado la torre entera De la top lane En el minuto 10 ¿Sabes? Es como Nah, y no sé Que me diga eso Sabiendo que me estoy comiendo A la Elise en la jungla Por todos los lados No sé Pero por todos En plan, literal todos Le estoy sacando casi dos niveles No tiene R el Sion Nada, da igual Cualquier cosa Yo sí tengo R Para irme ¿Qué fue el Tep? ¿El 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 Tep tiró R también? Pensaban que me mataban Pero es que tenía R todo el rato No me iban a matar nunca Uh, Dows Está aquí ¿What? ¿Matás? Obvio, ¿What? La Elise, la Elise La Elise está La azul, tío No, no sé Me salió ahí Y yo fui como ¿Por qué me sale? En plan, le saco Es que, dale al tap Es que no sé por qué me sale Tengo la trinity Acabada en el minuto 13 Hola, lindo ¿Ya te viste la secuela de Inuyasha? No, no la he visto Sí, yo también muero ¿O no? Let's go Dile a Docksex que lo extraño Stream temprano Temprano Bueno, temprano A las 8 de la tarde Pero más o menos, sí La Yumi llega a nivel 3 Y tiramos FF Tío, ¿por qué la gente es así? Qué mierda de partida No sé cómo lo vamos a llevar Es que tienen 3 dragones Yo he sacado 2 heraldos Pero no ha valido de nada No sé, la Ashe no hace nada Y no quiere jugar Pero como siempre es culpa mía Por haber elegido existir Supongo, o algo así No sé Les estompearon la botlane Pero es culpa mía Por alguna razón ¿Qué le pasa a mi gata? Últimamente está llorando un montón Y no sé por qué La verdad Y no es como que está en celo Porque está castrada En plan, si el equipo Hubiera entrado más O la Ashe hubiera pegado autoataques Probablemente ganábamos Mala mía, supongo Que la Ashe haya tirado para abajo Y no haya hecho nada En toda la pelea Aunque se hace la triple Casi, casi se hace Bueno, X, E, no más Bueno Dos Oh, nada Obligado a tirar R Quería tirar planta y listo Pero no Se me obliga esta mierda Sale bien, sale bien, sale bien Creo No, no Ok, entro Cosas de Zinget Corro, corro, corro Aplico la pasiva No, yo entro pegando una E O no puedo entrar No, hay mucho que pueda hacer Oh, qué buena Qué bien la hizo ese tipo Qué psicópata Holy shit Qué bueno que es ¿Me muero? No, no, no Casi Creo que no Me hago esto Pero los miteo directo Si no, no puedo Pero que me deje esto ¿Qué hace? ¿Por qué viene a bots? Vamos, vamos, dragon Vamos, dragon Vamos, dragon Digo, eh Digo, varon No, no podemos Da igual Estoy un poco harto de mi gata La vendo ¿Quién la quiere? Estoy, aparte No, no es broma Pienso seriamente Que estoy empezando a desarrollar Alergia a los gatos Al principio Al principio pensaba Que era alergia al polvo O alergia a algo O que había mucho polvo O que había ácaros Pero luego de que me puse A ordenar la cama Y ordenar la habitación El único factor que queda Es la gata Y espero Espero que no Porque tengo dos gatos Y ya me jodería Ya me jodería Desarrollar Alergia a los gatos Después de Después de tener gatos Como por Cuatro años en mi vida No tener ningún problema A todos a las hay Es lo mejor que pasa Bien El champ está bastante García Deberían de ganar Bien No Ashe Corre Que se joda No Debe ser por el polvo O la suciedad Que tengan los gatos Tal vez Quizás la suciedad O polvo Que tengan los gatos Capaz Pero Eso ya lo veré En la casa nueva Porque en la casa nueva No pueden salir Porque Es un departamento ¿Qué es eso? ¡Para nada! ¡Sale bien! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Tiene R? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡No! No, no tiene la casa No, no tiene la casa ¿Entonces la mato? ¿O no? ¿Quién es? No la mato Que mierda de personaje Tú Está bien, creo que es perfecto Voy a por la Saiya A ver, si me pudiera mover Quizá la mato La mataste? Si, si, lo debíamos ganar O no? TF cosas? Ah, por qué? Que hizo? Dios, por qué mete tanto el TF? Un psicopata No 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 ¿Qué hace? La matamos ¿Qué? ¿En serio? No puedo hacer mucho acá, eh? ¿O sí? No llego, no llego Ah, la tengo que agarrar Bien, la agarré, ya está Ya está, ya está Nice Let's go Cosas de jugar así Ok, pa' qué voy yo Usted saca bien Nice Dios, parezco soporte Tengo 23 asistencias Qué partida más de mierda No veas mi KDA, eh? No lo veas No No hice nada Naye Cuarenta minutos de partida Qué puto casco, eh? Chau No lo veas 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 ¡Gracias!